Pues oye, ya, acabamos la misión Que tanto me tardé en grabar, ¿sabes? Ni tan fucking mal Fucking mal Voy a cerrar YouTube y Chrome en general Más que nada porque ahorita no os voy a usar Y voy a checar Ok, esto está bien Configurado de primeras Eso creo yo Eh, sí, guys, me lo más y luego lo de la ONI, ¿no? Creo yo Vale, en estas cinemáticas no importa hablarla Realmente No pasa nada Solo que, si no mal me acuerdo Había un Franco tirado ahí, pero no está Pues Oye, ¿por qué no? Eh, no hay otra ruta, ¿verdad? Para ir Creo que no Y estos traen mucho la cohete Y carabina Porque no podría ser más miserable mi vida Hay un sniper por ahí Son dos, de hecho Acabo de escuchar los otros disparos Joder Joder Puta Ah, es que esos hijos son invisibles Alice He Fue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos a destruir un Wraith! ¡Ya que estamos! ¡Ah mira! ¡Ya hay uno! ¡No le hizo daño! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Hunters! ¡Y son dos de los... ¡Amerillitos! ¡Muertos! ¡Nos debemos mantener al Covenant Rex de ese curso! ¡Muertos! ¡Suscríbete! No te dispare, te dio un chingadazo Vale, aquí hay una vez que aguantar un poco más, ¿sabes? ¿Qué? Lo peor es que sí lo vi venir ¿Tú qué? Uy, aquí están todos los brutes y gronds Bueno, esto ya se diría A ver, es que... Lo que dura no está escrito Eh, oye, te cambio el arma, ¿sí? Acepta, gracias Muerte 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 Dios, con los malditos cañones brut ¡No! ¡No! ¡Replieguese, repito! ¡Replieguese a lo alto del cerro! Jejeje El chiste más malo y sin contexto ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Ese canción es de aquí! Ah, lol, yo creí que era un de Call of Duty O sea, a lo mejor Y no lo escucha, pero el soundtrack Que está sonando ahorita, lo encontré En el En los archivos de Halo Reach Bueno, está en los archivos de Halo Reach Y, ay, la madre Y, este, pensé yo que era de Halo De un Halo Aparte, o sea, yo creí que era No sé, de otro juego No creí que era de un Halo Pero sí, sí, es un Halo Están atravesando las puertas Prepárense, muchachos Y cúbranse bien Ya vienen Ojo con el fuego cruzado A la derecha No te metas en el fuego Vé, 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 vé Bruts Bruts ¿Cuándo tiene esta 100 de carga? Pero no la voy a usar de todas maneras Así que, by the way La traigo un poquito más que nada Por los lones, ¿sabes? Se la voy a dar al Mickey Viene por la izquierda ¡Viene por la izquierda! ¡Babosete ese! ¡Tú quedas, tú muerdas! Vale Este creo que es el último Vapticain ¡Ah! ¡Sí sirve! Vale, y joneador meta para los Brutes en general, ¿sabes? ¡Ah! ¡Me viene pegando el de atrás! ¡Ah! ¡Trágate esa! ¿En serio? Ya, ya recuerdo que salió uno del martillo. Déjame agarro esto. No se cargas en el hueco como para volar el edificio dos veces. Muy bien, transfiere los códigos de detonación a mi comunicador. Si alguien vuela a este lugar, se ha hecho. ¿Abra manera de salvar al resto de marines? Obviamente sin matarlos. ¡Oh, shit! ¿Te imaginas que todo el puto planeta esté lleno de estas madres? ¡Uy, un ultra! ¡Efe, solta! ¡Auch! Me acabo de lastimar. Bueno, soy experto en eso, ¿sabes? ¡Uy, me están rafagueando aquí horriblemente! ¡Vuelta! Va a matar Mikey con el láser... Con el láser Spurtan. Se va a morir, se moría. ¡Joder! Me atrevo a decir a que los jackals aguantan más aguijoneadores que los brutes. ¿No hay un botiquín por aquí? Sí, sí, papá. ¡Que lo tengo en mesa de distancia! ¡Ah! ¿Conocen a un tal sargento Pock? ¡Claro! Los paso con él. Me alegra que estén bien. Igualmente, sargento. Te recogemos. Ya que se ofrece, estaremos en la jefatura. ¿Puedes llevarnos allí? Afirmativo. Bien. Hablemos arriba. ¿Qué? ¡Al final este día no está saliendo tan mal! ¡Venga!